Tío Lázaro fue a declarar ante Tortuga Casanelo, que finalmente no declaró casi nada, horas antes se conoció una declaración de mi primo Leonardo Fariña, diciendo que en realidad el campo Cash 5 Palos Verdes en Mendoza lo había comprado para Molinari y no para Lázaro, cosa que él mismo había dicho, pero como todo el mundo sabe, Fariña, nuestro primo, es versátil y cambia de opinión con frecuencia. Ahora el propio Molinari dice que no tiene nada que ver, ¿cómo es la historia? Presentó un escrito en el juzgado de Casanelo, Carlos Juan Molinari, que tuvo una relación con Fariña, fue la persona que le pagó el casamiento y lo dejó muy mal en evidencia a tu primo Leo, él había dicho que había comprado el campo justamente para este empresario constructor y Molinari muy rápidamente demolió ese argumento que favorecía a Lázaro Báez, Fariña, vaya uno a saber por qué, de golpe dijo no compré el campo para Lázaro. El campo se compró en diciembre del 2010 y Molinari dice que puede acreditar que a ese momento no conocía a Fariña, como ya había declarado en indagatoria él y un abogado platense que se lo presentó, lo conoció mucho tiempo después. No, es el revés, Fariña había dicho que lo había comprado antes de diciembre del 2010 y Molinari aclaró que lo conoció a partir de diciembre del 2010 como lo había acreditado tanto él como un abogado que se llama Brissueli que declararon ya en el juzgado eso mismo. Así que fue muy torpe Fariña, vaya uno a saber las razones que tuvo para de golpe cambiar de opinión, como ya había recontra, recontra, recontra cambiado antes. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.